Yo empecé en este programa cuando con Fasesar no tenía sede propia. Andábamos de aquí, de allá, pero ahí estaba yo. Pero estoy muy feliz aquí. Le pido a Dios que esto siga para siempre. Dándole gracias a mi Dios que nos siga disfrutando de esta manera. Tengo 89 años y me siento como si hubiera un kiki. Estoy muy agradecido de ellos. Ellos son nuestros grandes amigos. La directora, la enfermera, la pedagogia. Todos, todos son una gran persona. Dándole gracias a Dios porque me ha permitido llegar a mis 79 años en este grupo tan excelente. Esto es vida, porque aquí tenemos salud, tenemos mucho compañerismo y mucha atención. Si te siente uno que se olvida cuántos son los años que uno tiene. Se siente uno joven.